Vamos a acabar con todos ustedes para demostrar a la gente que hablaba y decía cosas malas de Néctar que bueno, este no es Néctar, acá estamos. Con el verdadero vocalista, el que grabó, que se incorpora definitivamente otra vez a Néctar, Cali, el popular Cali, el de la Argentina, también que es nuevecito, ya van a conocerlo ya a Johnny Orozco y por supuesto a la voz de Nibio. ¡Viene la cumbia, aquí está! ¡Néctar! ¡Oye! ¡Choniborazo! ¡Oye! ¡Choniasco! ¡Nibio! ¡Nibio! ¡Gracias! ¡Inisa! ¡Por favor! ¡Y este es el grupo Néctar! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Abaja! ¡Oye! 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 Quiero que seas mi enamorada, para no besar su linda boca, quiero que seas mi enamorada, para acreditar su lindo cuerpo, si no me lo quieres a ver en tu cuerpo, si no me lo quieres a ver en nada. ¡Oye! 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 Y para que baile, con mucha alegría, aquí está, Nacar. Sí, 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 busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí, busco una chica como tú, el baile de la cumbia, vamos a pasar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí, busco una chica como tú, el baile de la cumbia, vamos a pasar. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar, si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Cucuy, ahora te arpegar. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar, si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Cucuy, ahora te arpegar. ¡Suéltame y déjame vivir y déjame bailar mi amor! ¡Suéltame, rompe las cadenas! ¡Suéltame y déjame bailar mi amor! ¡Suéltame y déjame bailar mi amor! La última noche pasaré contigo y seré el final Pero sin promesas que van a cambiar, me perdonaré Suéltame mi amor y déjame vivir La última noche pasaré contigo y seré el final Pero sin promesas que van a cambiar, me perdonaré ¿Qué dices? Sí Ricardo y Nostrosa Papá Opebra Eso Y eso va Con mucho cariño Para Cali Yo Con cariño Suéltame, rompe las cadenas Con tu dinero y mi decir Que se he cometido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me crees que he enamorado, no me deberías respirar Se me vuelve loco, no quiero vivir así La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que van a cambiar, me perdonaré La última noche pasaré contigo y seré el final La última noche pasaré contigo y seré el final